Radio y Televisión Kroc presenta Para una buena selfie, para retratar el paisaje, para preservar momentos inolvidables o para lo que sea, todos usamos la cámara fotográfica, ya sea profesional o de tu celular. Pero, ¿cómo es que comenzaron las cámaras fotográficas? La historia de la fotografía empieza oficialmente en el año 1839, con la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico, el daguerrotipo. La primera publicación sobre la cámara oscura es la de Césare Cesareano. Esta es una habitación cuya única fuente de luz era un orificio muy pequeño en una de las paredes. La luz que penetraba en ella por aquel orificio proyectaba una imagen del exterior en la pared opuesta. La imagen resultaba invertida y borrosa. Leonardo da Vinci la definió como cámara oscura. Con el paso del tiempo, las cámaras fotográficas fueron evolucionando hasta que llegó la película de 35 milímetros, que es el formato de negativo o película fotográfica más utilizados, tanto en cine como en fotografía, que se mantiene relativamente sin cambios desde su introducción en 1892. En 1969, los laboratorios Bell crean un chip sensible a la luz, dando paso a la fotografía digital. Esto consiste en la obtención de imágenes de la misma manera que lo haría un rollo análogo. La primera cámara fotográfica digital disponible en el mercado fue la D-Cam. En 1991, esta grababa imágenes de manera digital y disponía de un cable de conexión para descargar las imágenes en tu ordenador. Con el paso del tiempo, las cámaras fotográficas han ido evolucionando hasta lo que ahora conocemos y cada vez son más pequeñas. Mi nombre es Flavio de Radio y TV Kroc. No te pierdas mi siguiente cápsula. Radio y Televisión Kroc presentó Radio y Televisión Kroc. No te pierdas mi siguiente cápsula. Gracias.